Hay un grupo grande de personas, un grupo de 150 voluntarias, y que se van sumando día a día, que hacen todo lo posible y ocupan su tiempo para que los perros maltratados y que han vivido vidas muy feas en la calle puedan recuperar una vida digna y luego sean adoptados. Para que justamente no tengan una vida de perros, sino una vida digna, este es el informe que hizo Carlos Salerno y que demuestra que la solidaridad también está con ellos. Todos ellos fueron maltratados y abandonados, pero por suerte, y después de tanto sufrir, encontraron un hogar. El Campito cumple en febrero dos años esto, la idea original de Nani Salgado y del esposo es anterior, y en este momento hay 650 animales. Hay dos caniles específicamente para discapacitados, estos se refieren a ciegos, discapacitados motrices, minusválidos en cualquier otro sordo, por ejemplo, y el resto son caniles de animales que oxilan. Entre 20 animales y 60 animales hay 19 caniles generales y hay una serie importante de caniles individuales para casos especiales de perros que no se adaptan a estar en Managua. Ella vivía con una señora de la calle, debajo del puente en Villaluro, en la estación de Villaluro, y la atropelló el tren. Nos llamaron a través de la página de Facebook, como hacemos todos los rescates, nos llamaron, nos dijeron hay una perrita en estado de riesgo, la quieren eutanasear, la quieren sacrificar, la fuimos a buscar, la trajo Rubén, le hicimos todos los estudios y ella ahora es una perrita feliz. Si alguien quiere adoptarla, ¿puede hacerlo? Sí, las adopciones de los discas son muy especiales, necesitan atención los 24 horas. Nosotros acá tenemos una cuidadora especial para los discas. Hay que cambiarle las vendas, hay que ponerle pañales, no puede estar todo el día en los carritos, comen comida especial, tienen que tener atención veterinaria. El Campito Refugio se encuentra en las afueras de Long Jam. Ahora, allí, más de 150 voluntarios y dos veterinarios trabajan a Don Noren para cuidar de estos perritos. ¿Personas que quieran venir a visitarlos y demás, tienen libre acceso? Libre acceso. Los sábados nos reunimos en la PDB de Hipólito Yrigoyen, 18.500. Desde ahí son traídos los que vienen por primera vez hasta el refugio. Y el primer domingo de cada mes, en vez de ser sábado, es domingo, en el mismo horario, para aquella gente que los sábados tiene actividad y no puede venir, un domingo al mes se hace domingo la reunión. Este es Lobito, que vino de Ciudadela, un perro que un grupo de muchachos lo tomó como diversión y lo tiró arriba de las brasas y le puso la parrilla sobre el cuerpo. Es un perro que vino quemado, vino en carne viva, con la parrilla marcada, los testículos en carne viva. Otra gente que los vio en el estado en que estaba se comunicó. Y gracias a eso hoy tiene una segunda oportunidad. El fin del campito es concientizar a la sociedad de que el rescate es posible, de que no tiene que haber maltrato animal, de que hay que castrar a los animales, de que entre todos podemos ayudar a rescatar, a recuperar y a adoptar y darle una buena calidad de vida a las mascotas. Yo por eso les pido que vengan a nuestro muro en Facebook, El Campito Refugio, o que nos escriban a madrinasdelcampito.gmail.com Ahí les explicamos cómo pueden ayudarnos a madrinar, donar. Y ayudar a estos perritos. Y ayudar a ellos, a todos ellos. Es increíble a dónde puede llegar la miseria humana, ¿no? De lastimar de esa forma a un animal. Y también es increíble la contracara de eso. Todas estas personas que dan su tiempo, donan su tiempo, para ayudar a estos animales a que tengan una mejor vida. También ustedes pueden hacer milagros más chiquitos, que es adoptar, en vez de comprar a un perro, adoptar a un perro de la calle y que le haya pasado mal.